¡Tome acá! 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 Madre con derecho casi no es mad y acaba en la cárcel. Esta historia comienza en mi casa. Qué bonito día, pero primero voy a desayunar. Para que entiendan, yo iba a ir al supermercado a pasear y a ver las cosas nuevas, ya que estaban construyendo todo tipo de cosas XD. Me monté al autobús, le pagué al señor, me senté. Y yo en el autobús tranquilo, jugando Fly Dying is Fanking, jugando el mod de Sundae que estaba muy bueno. Bueno, una vez al llegar, me di cuenta, que habían hecho una nueva tienda de Game, que para el que no sepa, Game es una tienda, en la que venden todo tipo de videojuegos. Bueno, una vez al llegar, me di cuenta de algo que había. Al final compro el Pac-Man, en verdad era muy suave, y al tocarlo como que relajaba XD. Hola, por favor, quiero comprar este peluche. Hola, ¿hay alguien ahí? Una vez de haber comprado el peluche de Pac-Man, seguí viendo el sitio, y habían muchas cosas más, pero para no alargar mucho el video, me encontré algo, que yo quede, what? Oye tú, suscríbete y dale like para más videos. XD, en verdad no me encontré a un Pac-Man, diciéndome like y suscríbete, pero ahora que lo pienso, dale like y suscríbete, bueno ya en serio, lo que me encontré fue... Hola, ¿qué tal estás? Ah, ah, ¿nos conocemos? Soy yo, me dijiste que me darías algo caro de regalo. Señora, ¿usted se ha vuelto loca? Yo ni la conozco, bueno, me voy, chao. ¿Pero usted qué ha intentado hacer? Me quería, bueno... Jod. No entiendo por qué tengo que hacer estas cosas, porque mis padres tuvieron que tratarme así. ¿Sabes? Mejor vete, no puedo estar haciendo estas cosas como una loca, me cago ni mire. Que me lleven mejor a la cárcel, no aguanto más estar haciendo esto. Levantate, que te quiero dar algo. Toma este silbato, es muy preciado para mí, me lo regaló mi abuelo cuando era niña, cuídalo, y lo siento por todo, un abrazo y chao. Al final, la madre se entregó, y yo aún sigo teniendo el silbato. Creo que la moraleja de esta historia es que, nunca hagas cosas malas, de las que luego te puedes arrepentir. Bueno, aquí el Capitán Bolíven se despide con una historia más, se me cuidan, chao. ¡Suscríbete al canal!